Con actividades deportivas inició la celebración de los 127 años de esa institución. Hoy estamos 5 de noviembre celebrando oficialmente los 127 años de nuestra institución policial, una institución centenaria, fortalecida, en procura de la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. Salsa, bachata, merengue y reggaetón fueron algunos de los géneros musicales que los asistentes disfrutaron en esta Zumbatón para fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas. Sí, nosotros empezamos hoy con una Zumbatón, es una actividad física que busca, por supuesto, estimular el ejercicio físico, la cultura de la prevención en la salud a través del ejercicio. Aquí contamos con el apoyo del Instituto Municipal de Deporte y Cultura y con la Alcaldía del municipio de Tuluá y fue muy importante. El día de mañana tenemos un almuerzo de compañeros con nuestros estudiantes y con nuestros auxiliares que están recién ingresados a la escuela y el día 7 tenemos la ceremonia de condecoraciones donde tenemos más o menos mil personas que van a ser condecoradas por parte tanto de la Gobernación del Valle como de la Policía Nacional en la celebración de este aniversario, uno más dentro de esta florida y maravillosa historia institucional. Actividad deportiva que acercó a la comunidad del municipio con esta institución Atendiendo sus problemas, atendiendo sus requerimientos, viviendo con la comunidad, en algunos momentos sufriendo, en otros disfrutando, esta es una labor maravillosa, es un gran apostolado, esta es una labor de servicio, de vocación real. La Policía Nacional no es un empleo cualquiera, no es un trabajo cualquiera, es una forma de vida, es un estilo de vida y eso es lo que queremos enseñarle a nuestros estudiantes día a día.